Música Como parte de todo el proceso legislativo, se lanzó la convocatoria a legislar donde hemos atendido las opiniones de la población. También en otro momento hemos dialogado con protectores de animales y como está previsto, el principal aspecto que se planteó por los animalistas, por los protectores de animales, fue el tema de las necesidades de que en el mes de febrero salga la norma jurídica, como está previsto en el cronograma legislativo. Música